Ahora, ¿qué clima? Espera, esperadme, vamos a esconder y salí a Dani. Contadme, ¿qué ha ocurrido? En Sierra Espuña se ha incendiado ahora mismo un monte y aquí, en la caseta de guardabosques, ha saltado la alarma, como podéis ver. El fuego está bastante fuerte. Y el avión, una avioneta, ha pasado con el agua para apagarlo. ¿Y el cortafuegos está funcionando? La verdad es que el cortafuegos está funcionando muy, muy bien porque, como podéis ver, el fuego no puede pasar, no puede seguir pasando. Los que no lo han hecho no han sido identificados aún. La Guardia Civil está buscándolos, así que no pierda enojo de los voces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!